Música Guatevisión dio a conocer el caso el viernes pasado y fue así como estos jóvenes se enteraron de la situación de la escuela y se pusieron manos a la obra, pues aseguran que quieren hacer un cambio en sus vidas y apoyar a Guatemala Con nuestro trabajo lo hemos comprado, colaboración aquí a esta escuela que como se ve, faltan muchas instalaciones y venimos a darles un mensaje que no nos tachen más de lo que somos, ya queremos quitarnos la mala fama con nuestro trabajo, con nuestras obras y tenemos escritas órdenes de cero extorsiones en las calles, porque tantos imitadores que hay que nos están dando mala imagen entonces con nuestros hechos queremos que vean nuestras obras Luego de haber salido de prisión al cumplir sus condenas, estos jóvenes se dedican a la elaboración y venta de pan también tienen un taller de serigrafía y con las ganancias realizan labor social Bueno, también lo que les pedimos va que nos apoyen también en comprar las cosas para que también nosotros sigamos con esta ayuda, va en otros lugares, buscar otras escuelas donde también podamos ayudar pero también estamos en el apoyo de Guatemala Haber dado a conocer las necesidades de esta escuela, abrió el corazón de personas altruistas Vienen a hacer la donación de 40 pupitres y nos dieron una refacción, una mañana recreativa para nuestros niños ya que vieron gracias a la información de Guatevisión que la escuela se encontraba con necesidades más para nuestros jóvenes y nuestros niños que tenemos acá adentro y por ese motivo se hicieron venir y están acá presentes e instamos a que no se quede solamente ahí, sigan colaborando Por 1 Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión